En los últimos seis años, en las zonas rurales del norte del país se han registrado más de 14 enfrentamientos armados, entre grupos que se proclaman alzados en armas por motivaciones políticas y el ejército y la policía, que los califican como delincuentes y abigeos. Y aunque la mayoría de estos enfrentamientos no aparecen registrados en las memorias oficiales, hay un patrón que se repite en cada caso, y es que casi nunca hay heridos ni capturados, sino únicamente muertos en combate, evidenciando una excepcional efectividad del ejército y la policía en sus operaciones. De 25 presuntos delincuentes, 22 están muertos y solo se registran tres heridos que nunca han sido presentados ante un juez. Arlen Cerda visitó comunidades de Ginoteca y Matagalpa, conversó con familiares de los fallecidos y con defensores de derechos humanos y nos cuenta la historia. Benderanda Rodríguez perdió a su esposo hace dos años. Al campesino Modesto Duarte lo ataron a un árbol para interrogarlo a golpes. Según la viuda, lo asesinaron colaboradores del ejército de Nicaragua en la comunidad del Portal de Pantasma Ginoteca. En esta misma montaña, Benderanda conoció el horror de la guerra, cuando la contra combatió al ejército popular sandinista en los años 80. Pero esta nueva guerra, que ahora le quitó a su esposo, le llegó sin aviso. Me acaban de ir de cortar cuando él estaba en la casa leyendo un Nuevo Testamento, cuando oyó, lo vimos, el gran estruendo de la mochila bomba. Y después, mire, después de la mochila bomba, él se jugó. O yo lo lamento, entonces se jugó. En enero de 2015, la explosión de una mochila bomba mató a Sereno y Nacho, dos miembros de un grupo de rearmados que descansaban en el patio de Modesto y Veneranda. Aquí ves donde estalló la mochila bomba. Como dos días antes había venido un hombre que, a la cuenta que iba a traer esas cuestiones, pues, le iba a traer unas botas, unos celulares, y hasta incluso las trajo, pues, yo miré que le di las cosas a mi papá, así, y yo miré al hombre y estuvieron platicando con mi papá, como cuatro días antes. Las investigaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Ginoteca concluyeron que la explosión de la mochila bomba en fantasma fue una operación militar, aunque dos años después no hay ninguna versión oficial al respecto. Tenemos aquí personas que relatan hechos de tortura, por ejemplo, situaciones de, que podríamos llamar ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones sumarias, y en las cuales posteriormente no hay ninguna investigación por parte de las autoridades competentes, en este sentido la Policía Nacional o inclusive el mismo Ministerio Público. Desde febrero de 2011 a la fecha, la Policía y el Ejército han reportado 14 enfrentamientos u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico. Nunca han sido calificados como grupos armados. De 25 presuntos delincuentes, 22 están muertos. De los únicos tres heridos, no se conoce el paradero ni hay acusaciones o procesos judiciales en marcha. El experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, no cree en casualidades. La realidad es que uno puede descubrir perfectamente lo que yo llamaría una táctica perversa, de parte del ejército y específicamente dentro de la Dirección de Información para la Defensa, que es la identificación de los líderes y luego de identificar a los líderes, desarrollar un trabajo de inteligencia alrededor de las zonas de donde operan y eliminar al líder, porque eliminando al líder en ese concepto, de esa táctica perversa, se piensa que se acabó el fenómeno. De los 22 muertos, al menos 12 eran líderes autoproclamados de los movimientos armados. Pero el ejército y la policía siguen negando la presencia de este tipo de grupos con reclamos políticos. El hecho de negar la presencia de rearmados con motivaciones políticas y convertirlos en delincuentes, lo que hace es que traslada el fenómeno político al fenómeno de la delincuencia común y entonces eso, digamos, es común para todos los países del área. Aceptar la realidad de que aquí hay grupos armados en Nicaragua obliga a Daniel Ortega a que se siente a un diálogo nacional donde no quiere sentarse a un diálogo nacional, porque realmente esta gente ya anda con motivaciones políticas y aquí hay problemas de elecciones, aquí hay problemas de institucionalidad, aquí hay problemas de todo tipo y ellos quieren esconder estos grupos armados porque esto sería realmente aceptar eso, tendría que aceptar de que hay una inconformidad grandísima en Nicaragua. En las guerras y enfrentamientos armados, el número de heridos suele ser considerablemente mayor al número de muertos. Pero en estos operativos, el ejército y la policía muestran una efectividad excepcional. El 88% de las bajas son muertos en combate. Estamos asistiendo a una situación donde se están cerrando todos los espacios democráticos. Nadie quiere volver a la guerra. Nadie quiere. Yo creo que esta misma gente se está viendo obligada a irse a una lucha que probablemente nadie aprueba, pero que probablemente se ven obligados. Juan Carlos Arce es el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Matagalpa, y Ginoteca. Definitivamente ha habido un incremento de denuncias vinculadas o en las cuales se denuncia a la Policía Nacional y al Ejército. Y no solamente un aumento del número de denuncias, sino un aumento en relación a la gravedad de los hechos que se están describiendo. En los operativos también se han reportado las muertes de tres civiles. Además, han muerto cinco militares y dos policías. Muchas veces lo que hemos encontrado es que no hubo enfrentamiento, sino que fue un operativo policial, ¿verdad? Como fue el caso de Aguinaga, ¿verdad? En donde hubo un operativo del Ejército. Una vez que son aniquiladas estas personas, la policía se encarga de señalar que estos están vinculados a una serie de situaciones delictivas. Es como, sentimos nosotros que es como una manera de justificar su accionar y de, ante la opinión pública, ante la población, decir, hemos matado a un delincuente. Y nosotros, pues, queremos recordar en ese sentido que en Nicaragua no existe la pena de muerte. Está prohibida constitucionalmente inclusive y en este caso la policía lo que debe de hacer es capturar a esta persona y judicializarla, es decir, ponerla ante las autoridades competentes, en este caso el sistema judicial de Nicaragua. Sin embargo, pareciera que hay una intención clara de aniquilar. Es una manera de criminalizarlo por la vía de narcotráfico o abigeos o extorsionadores, es decir, cualquiera de los delitos, digamos, del orden penal normal en Nicaragua. De los 13 grupos armados que se han autoproclamado por razones políticas, el único líder vivo es el flaco Gutiérrez. Según sus familiares, quedó postrado en una silla de ruedas en Honduras tras un operativo en junio de 2014. Un año antes, el ejército lo había perseguido en la comunidad de Tamalaque. Su hermano Fidel asegura que hace más de tres años que no lo ve, pero a él y a su cuñada lo siguen hostigando. No me han seguido molestando, no me han seguido molestando. Lo único que yo he oído decir de personas así, de que dicen que si en algún caso hay tiroteos de vuelta, que yo sería el primero que me llevaría. Entonces yo no me siento seguro yo de que estoy. Ha ido un momento que no he dormido, es un momento que me he sentido como en el aire. Me estaban como semblanteando. A veces tenía ya intenciones de irme al monte, de vivir a mi hermano. Y yo no soy de eso, yo soy aparte. Porque es mi deleite andar aquí con mis animalitos. Tengo mi finca y mi corralito ahí, ahí vivo. Y Libania está sufriendo mentalmente, está sufriendo bastante, bastante porque llegan tres individuos a quererle meter y violarla a la casa. Pero han insistido tanto que a las muchachas le han hecho locas, las chivinas. Le digo que no es cualquiera que aguanta, a la mujer le ha hecho juego. Los pobladores de Pantasma estiman que la presencia de armados ha disminuido después de la explosión de la mochila bomba en el portal y la balacera en Tamalaque. Pero en este municipio de Ginoteca el miedo sigue predominando y no es a los armados. Hay una sensación de que te están vigilando, ¿verdad? Y no solamente los aparatos de seguridad por parte del Estado, sino también de miembros de las comunidades. Tenemos registrado decenas de casos en donde la policía ni siquiera ha emitido un informe. En algunos casos ni siquiera emiten la nota informativa, explicando entre comillas qué fue lo que pasó. Ni siquiera eso, no hay ninguna información. Es decir, la policía no va ni siquiera a las comunidades a levantar las entrevistas. Desde principios de 2011 hasta finales de 2016 se han registrado más de una docena de operaciones militares contra grupos armados en Ginoteca, el Caribe Sur y Nueva Segovia. José Garmendia, conocido como Yajob, fue el primer alzado en armas y también el primer muerto. Luego murieron Pablo Negro, Cascabel, El Flacomidense, Triple H, Cinco Pinos y Enrique Aguinaga. Los tres últimos torturados y asesinados en Ciudad Antigua también han sido señalados por el ejército de ladrones o narcotraficantes, pero todos ellos expresaron públicamente su repudio al régimen de Ortega y su rechazo a los fraudes electorales. Gracias a Dios, verdad, para bien de nuestro municipio y de la población, ya esas cosas pues creo que van disminuyendo. No tenemos ninguna noticia referente a este tipo de actividades. Con el ejército siempre hemos tenido buenas relaciones. Cuando han habido estos casos pues siempre hemos platicado, siempre hemos tratado de dialogar. Tal vez disminuido, no. Que no están saliendo mucho y ni están confrontando al ejército es otra cosa. Pero yo creo que estos grupos armados están a lo interno de las montañas. Yo creo que disminuirse tal vez el accionar, pero la presencia de ellos siempre está. El que tiene la llave de eso es Daniel Ortega. Si en este país todo se compone con elecciones libres y transparentes. El encargado del CENIT en Matagalpa y Ginoteca advierte que aún prevalece una grave violación a los derechos humanos en la zona. Lo único que estamos claros es que lo que está pasando es ilegal, que es arbitrario, que es absolutamente violatorio a los derechos humanos. Esta situación es grave y que aunque haya una aparente calma, una tensa calma en la comunidad, es una situación muy grave. Que no podemos seguir negando el problema. No se puede actuar al margen de la ley. Máxime cuando esa actuación al margen de la ley significa aplastar los derechos de una población que, recordemos, población campesina que ya vivió los horrores de la guerra y que todavía no se ha recuperado. Y que cada vez que el ejército entra a las comunidades y pasa esto, se refuerza en el imaginario colectivo de la gente que estamos en guerra. Esas heridas jamás se curaron. Y esto lo que hace es echar sal en la herida. Eso es lo que dice el delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIT en Matagalpa y Ginoteca. Una denuncia y una preocupación que ha sido corroborada por los obispos de Estelí y Ginoteca. Sin embargo, hasta ahora, el ejército y la policía siguen sin informar en detalle sobre estas operaciones que los familiares de los fallecidos han denunciado como ejecuciones sumarias.